Muchas veces pensamos que el dolor de regla es una cosa que es de la regla y que es lo normal, que la regla duela. Y eso es lo que debemos luchar. Contra ese concepto debemos que luchar. La regla puede molestar, pero una regla que te obligue a estar en la cama, una regla que te dé dolores intestinales intensísimos, una regla que no te deje ir a trabajar, no es normal. Y eso es una cosa que los médicos, los especialistas, los médicos generales, las enfermeras, las comadronas, y toda la sociedad, no solo el centro sanitario, toda la sociedad. Cuántas veces en el trabajo hemos oído que Pepita no viene porque tiene la regla y hemos hecho ese comentario ya otra vez. Está enferma, no es floja, no es una cara dura. Probablemente solo tenga endometriosis y hay que tratarla. Y eso muchas veces se nos pasa por alto y no somos capaces de reconocer un síntoma, con lo cual la mujer se siente, imaginaoslo, dolores de regla que no pueden aguantar y además la incomprensión de que, claro, no voy a decir que no voy a trabajar por la regla, ¿no? Y todo eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pensar siempre que cuando las personas se quejan es porque les duele. No vienen al médico para molestar, vienen porque lo necesitan. Y no dejan de ir porque son caraduras al trabajo. No pueden ir a la escuela, no pueden ir al trabajo porque están enfermas.